Bien, vamos a hacer unos ejercicios de braceo con palillos para luego nuestros pasos de escuela bolera. Este braceo con el que voy a hacer este ejercicio es un braceo típico del panadero. Lo mismo también se puede hacer en muchísimos otros pasos, pero sobre todo se utiliza muchísimo en el panadero. Y la novena posición, los brazos aquí detrás, también se utilizan mucho en toda la escuela bolera. ¿Vale? Toda la escuela bolera tenemos este brazo detrás, con lo cual tenemos que estar siempre muy estirados para que el llevar nuestro brazo atrás no haga que nuestro hombro rote hacia delante y al final tengamos esta posición que es bastante fea. Así que tenéis que abrir bien vuestro pecho para llevar bien los brazos atrás sin que nos desparramemos todos. Bien, nuestro toque de castañuelas va a ser... Y voy a empezar yo con mi brazo izquierdo, así podéis vosotros hacerlo como en modo espejo, ¿vale? Me copiáis y empezaríamos de aquí, subiríamos nuestro brazo por fuera. Cuando llegue a nuestro brazo a quinta posición, cambiaríamos la cabeza de lado y bajaría por dentro para volver a llevar nuestro brazo a la novena posición y empezar con el otro brazo. Bien, en los ejercicios hay que llevar los brazos muy bonitos. Lo mismo, tenemos que hacerlo muchas veces para que el brazo se mecanice y luego podamos pensar en los pies o podamos pensar en corregir o en la coreografía que estamos bailando. Al final, el mecanizar ayuda a que yo pueda centrarme en la parte de mi cuerpo, en la parte del baile que yo quiero. Bueno, pues comenzamos a practicar. Empiezo con mi brazo izquierdo, vosotros con el derecho. Un brazo bonito, cuerpo estirado, cabeza bien encima de los hombros. Un brazo bonito, cuerpo estirado, cabeza bien encima de los hombros. Un brazo bonito, cuerpo estirado, cabeza bien encima de los hombros. Y bien encima de los hombros. practica muchas veces, ejercita las castañuelas, el movimiento del cuerpo el movimiento de las cabezas y dale a me gusta, suscríbete comparte y ya sabes que tienes en mi página de bedoya.es un curso de alegrías totalmente gratis y allí puedes encontrar cursos y clases online que puedes tomar conmigo y seguir practicando y aprendiendo os espero, hasta luego, gracias ¡Gracias!